El muy conocido actor Hugh Jackman acaba de salir a decir que le tomaron biopsias en la piel y que afortunadamente no encontraron cáncer en su piel. Ahora, esto no es una noticia completamente nueva, ya que desde el 2013 justamente el actor necesitó que le removieran un tumor cáncerígeno en la piel. Es decir, ya había tenido cáncer de piel y ya había requerido tratamiento. De hecho, cada X años, casi una vez al año, sale justamente la noticia de que otra vez este actor necesita tomar biopsias y que reaparecen estos tipos de cáncer. ¿Pero por qué en este actor es tan frecuente? Esencialmente, lo que estamos viendo aquí es un tipo de cáncer de piel que es bastante común, conocido como cáncer vasocelular o de células basales. Las células basales son un tipo de células en la piel y entonces cuando reciben la luz ultravioleta del sol, esto altera su información genética, puede causar mutaciones cancerígenas y genera un tipo de cáncer que es muy particular. El tumor se va a dar principalmente en las zonas de la piel que están expuestas, por supuesto, a esta luz ultravioleta. Son cánceres que aparecen y que muy frecuentemente reaparecen. Es decir, una vez que tenemos el primero, a través de los años vamos a tener muchas otras veces la aparición de este tipo de cáncer de piel. Dentro de las ventajas de este tipo de cáncer es que es un tumor que no genera metástasis de manera frecuente. Es bastante raro que cause invasión a otros órganos y por lo tanto es relativamente raro que los pacientes fallezcan por carcinoma vasocelular o carcinoma de células basales. Sin embargo, es muy molesto porque sigue apareciendo y apareciendo y evidentemente causa bastante problemas en la piel y por supuesto incluso desfiguración. Es decir, que cambie la forma de la cara porque tienes una masa que sigue creciendo en tu rostro y evidentemente es bastante molesto. Ahora, ¿por qué le dio particularmente a Hugh Jackman? Tiene varios factores de riesgo. Seguramente sabrán que este actor es australiano, un sitio que tiene muchísimo sol y cuando él iba creciendo, y lo ha dicho en otras entrevistas, no era tan común la protección de la piel contra los rayos ultravioleta del sol. Esto hizo que cuando estaba niño, por supuesto, se expusiera un chorro a la luz solar que luego puede resultar tóxica cuando nos exponemos demasiado. Y a través de los años acumuló estas mutaciones y ahora está desarrollando de manera crónica cáncer vasocelular. También importante mencionar que por supuesto, por estos mismos factores de riesgo, Hugh Jackman y cualquier persona que tenga este cáncer de piel vasocelular o de células basales, va a tener un riesgo elevado para tener otros tipos de cáncer de piel, como cáncer de epidermoide y por supuesto el muy temido melanoma, que es uno de los cánceres más agresivos que existen, es por supuesto un cáncer de piel. Ya hemos hablado de cáncer de piel en general y de melanoma en otros videos, que les baja en la parte de arriba para que puedan consultar. Debido a esta desagradable experiencia de Hugh Jackman, por supuesto, ahora se ha convertido en una persona que se encarga y se dedica en parte a educar a los demás. Y da recomendaciones, por supuesto, como siempre usar bloqueador solar, incluso los que estamos en la ciudad y que nos exponemos a sol de ciudad, tenemos que utilizar un bloqueador solar. Este tiene que tener un factor de protección solar mínimo de 50 o más. Mientras más alto, por supuesto, mejor. Tendríamos que estarle poniendo bloqueador como a los niños, a los bebés y por supuesto también a los adultos mayores y todos los que somos adultos. Y esto es porque cuando somos niños y cuando somos adultos mayores, nuestro sistema inmune no trabaja igual, estamos más expuestos y por lo tanto, somos también más susceptibles a estos daños y que con el paso del tiempo se convierten en algo mucho peor. Y evidentemente también necesitaríamos estar teniendo contacto con nuestro médico dermatólogo para que nos revise alguna lesión, para que nos cheque tanto lunares como otro tipo de fenómenos que se pueden encontrar en la piel. Ahora, ¿cómo se ven estas lesiones? Las lesiones pueden tener diferentes aspectos. Pueden ser desde color oscuro, color rojizo, color piel, color semitransparente, pueden ser como una cicatriz, pueden ser planitos o ya una protuberancia. Voy a dejar varias imágenes aquí en la pantalla para que justamente puedan revisar cómo se ve. Sin embargo, una vez más, la persona más capacitada para detectar este tipo de lesiones es el médico dermatólogo y por supuesto, con ellos deberíamos estar revisando todas las lesiones que nos aparezcan en la piel de manera temprana, para que aunque este cáncer, de nuevo, no cause la muerte en la mayoría de los pacientes por propagación, sí se puede causar desfiguración y si se detecta a tiempo, es mucho más sencillo su manejo. Entonces, previnamos este tipo de cáncer y hagámosle caso a Hugh Jackman. En la descripción del video van a encontrar un poquito más información acerca de este tipo de cáncer y a la noticia afortunada de que Hugh Jackman, en esta ocasión, la biopsia que le tomaron no fue un cáncer de células basales. Finalmente, agradezco a algunos de los miembros que apoyan a este canal, este video se lo dedico a Doctora Milis, Laura Elena Barrojas, Mariana Nevarez, farmacias de Ecuador y Moni Leigh. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes, con esto ahora sí terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo y compartan la información.